a la vieja guitarra de Boliche. He querido cantarle porque quiero regresar en los nombres que no olvido al fogón encendido del recuerdo. Los hermanos Saganías y los Gómez, el apalo Villalba santiagueño, los hermanos Bandeira, Salvarezas, que sembraron en mí lo que ahora siento. Porque tengo un oficio de hombre y surco y cosecho enamorado los silencios de los tantos boliches que tuvieron el orgullo de ser sin pretensiones una escuela para este guitarrero. Yo te vi crucificada con silencios en antiguos boliches milagreros colgada entre pollones de giniebra gimiendo entre el ladrido de algún perro. Tu madera gastada cobijaba manos vivas de surco y campo abierto y en tu boca sonora soñé un río que a mi niño le puso un hombre adentro. Yo vivía dialogando con los grillos que cantaban en las noches de mi pueblo respirando el amor de los humildes en la boca sentenciosa de algún viejo. El alcohol te ponía nostalgiosa o soberbia en las manos de tu dueño era según la cuota de razones que para el canto acomodó el garguero. Muchas veces el filo de un cuchillo te cortó los alambres en silencio porque el canto se volvía ofensa y la ofensa se paga con un fierro. Otras veces en tu boca otra boca te colgaba una luna para un sueño y en la boca sabrosa de una moza despertaba el amor nidal de besos y podría aquí seguir nombrando toda forma que tienes en mi tiempo guitarra de boliche que en milongas me entregaste un rosario pa' mis rezos y podría aquí seguir nombrando toda forma que tienes en mi tiempo guitarra de boliche que en milongas me entregaste un rosario pa' mis rezos guitarra de boliche que en milongas me entregaste un rosario pa' mis rezos pero también te arraste un rosario pa' mis rezos me entregaste un rosario pa' mis rezos